¿Por qué no me va bien en mi profesión? ¿Tenés el nodo sur en la casa número 10? El nodo sur en astrología representa el lugar donde hay cierta destrucción. En astrología védica se conoce como la cola del dragón, donde va desechando experiencias. Si tenés el nodo sur en la casa número 10, esto representa que hay que eliminar ciertas tendencias. El nodo norte en la casa número 4 te habla de tomar oportunidades en esta área. Habitualmente lo que vemos es que las personas que tienen el nodo sur en la casa número 10 son de las personas que más se esfuerzan en su carrera profesional, pero no logran el reconocimiento o obtener los beneficios que otras personas. Mientras más trabajes en entender tus patrones repetitivos de casa número 10 y cómo podés acceder a los beneficios de tu casa número 4, es cuando vas a llegar más fácil a desarrollarte, no solamente en la carrera, sino también en tu vida familiar. La técnica más rápida para poder beneficiarte del nodo sur es entender tus patrones repetitivos en tu carrera y reaccionar la visión que tenés de esta. Esta es la manera más fácil de poder tener éxito en ambas casas. Gracias.